Palacio de Gobierno inauguró esta tarde la segunda feria del libro en el patio de honor. En su discurso, el jefe de Estado señaló que el espacio, que estará hasta el primero de mayo abierto, permitirá que más gente acceda a la cultura en el marco del Día Mundial del Libro. El espacio contará con 104 stands que ofrecerán alrededor de 50.000 títulos bibliográficos de todos los géneros y a bajos precios. La escritora argentina Norma Uidoro será la invitada especial de este evento. ¡Gracias!